¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Y sí, como ya pudieron ver en el título de este video, en esta ocasión les traigo mi top 5 de labiales nude favoritos. Últimamente he estado utilizando bastante estos labiales nude. Y lo mejor de todo es que son labiales económicos y accesibles. Así es que si tú quieres conocer cuáles son esos 5 labiales nude que me encantan, quédate a ver este video. Y bueno, pues quiero comenzar este top 5 hablándoles un poquito del labial nude que traigo aplicado en este momento. Es este de la línea de Thalía Sodi por Arabella. Y bueno, pues este labial ya tengo utilizándolo más o menos un mes. Y puedo decirles que me encanta la textura de este labial. Es una textura en gel. Se aplica bastante fácil. Dura muchísimo tiempo en los labios. Y tú puedes besar, tomar agua o comer. Y te lo juro que se va a quedar en tus labios por mucho, mucho tiempo. Este es el tono café. Es un nude cafecito muy, muy bonito. Y pues estos los puedes conseguir en el catálogo de Arabella en su sección de productos de Thalía. Que son bastante buenos, bonitos y baratos. Recuerden que Arabella es una marca mexicana. Así es que hay que apoyar al producto nacional. Este se los mega, mega recomiendo. Otro de mis labiales nude favoritos, sin duda, es este de la marca Bogue. De su línea colorísima. Este se llama labial líquido mate. Y promete durar hasta 8 horas. Este es el tono canela. Y puedo decirles que sí tiene una excelente duración en los labios. Aparte, la textura del labial es súper suave. Y al momento en el que se seca, no sientes los labios resecos. Ni tampoco los sientes como parchosos. La verdad es que es un tono súper bonito. Es un nude rosado muy padre. De hecho, ya me lo apliqué para que ustedes puedan ver cómo es que se ve en los labios. Y siento que este tono le favorece a cualquier tonalidad de piel. Estos labiales de larga duración de Bogue se los recomiendo mucho. Y los pueden conseguir en cualquier Walmart o tienda ahorrera. Ahora vámonos con otro de mis labiales favoritos. Y es este que se llama Frappuccino Labial Líquido. Este es del catálogo de Arabella de su línea Vintage. Este contiene 5 mililitros. Y quiero decirles que este tiene un aroma a dulcecito súper rico. Aparte, es muy fácil de aplicarlo. El labial es de consistencia cremosita. Y también es un labial mate de larga duración. Lo que me gusta de este labial es el tono. Que es un tono nude naranjoso muy bonito. También le queda a cualquier tonalidad de piel. Y me gusta porque estos labiales también son de súper larga duración. Y aparte son económicos. Este también me encanta. También ya me lo apliqué para que puedan ver cómo es que se ve el tono en los labios. El siguiente labial nude favorito es este de Hollywood Cosmetics. Este se llama Labial Indeleble. Contiene 5 gramos. Y este es el tono... Déjenme les digo... Híjole, no trae tono. Pero lo voy a investigar y se los voy a poner en pantalla. Aquí se supone que tiene que tener el número. Pero no lo trae. Es un tono nude muy natural. Y también le queda a cualquier tonalidad de piel. Estos de Hollywood Cosmetics me gustan porque son cremositos. Huelen a uva. Y no se sienten para nada resecos los labios. Y duran bastante tiempo. Este yo lo compré en la tienda de Nizarana en el centro. Y me costó como 15 pesos más o menos. Son muy económicos. Y pues, ¿qué más puedes pedir? Un labial bueno, bonito y barato. Y ya para finalizar este video. Quiero recomendarles mi quinto labial nude favorito. Y es este de colágeno de la línea Natural Pro Beauty. De la marca de Arabella. Este es un labial líquido que contiene 5 mililitros. Y bueno, pues como pueden darse cuenta. Es un nude naranjita también. Muy bonito. Muy fácil de aplicar. Y aparte le queda bien a cualquier tonalidad de piel. Este es un labial que tiene un aroma dulce también. Es de textura muy ligera. Por lo cual no es nada incómodo traerlo en los labios. Y los labios no te los deja secos ni parchosos. De hecho, es el tono que traigo aplicado ahorita. Y está muy, muy bonito. De verdad, los labiales de Arabella me han sorprendido. Ya tenía bastante tiempo que no utilizaba los productos del catálogo de Arabella. Y ahora que los estoy volviendo a utilizar, me han sorprendido bastante bien. Y ahora que los he vuelto a utilizar, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa. Y bueno, mis amores, pues hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado este top 5. Si es así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren ver otro top 5, por favor, también escríbanme de qué productos les gustaría conocer mi top 5. Y bueno, pues sin más, yo me despido. Recuerden que los quiero y las quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.